¡Ella ya ganó! Vamos ahora a escuchar a nuestro jurado. Por favor, Regina Jones, empiezo con usted. Le veo la cara a Regina como que... ¡De nervios, hermana! ¿Qué, qué, 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 qué? Ernestina, pensé que esta noche ibas a salir un poquito de tu zona de confort. En cuestión a la caracterización, veo que el artista te gusta, te encanta, lo disfrutas. Te sabes muy bien el playback, traes el look que la chica traía en ese tiempo. No me veas feo, porque me das mucho miedo. ¿De dónde vives, hija? Y mi barrio me respalda, ¿eh? Pues, ¿qué te diré, Ernestina? Yo busco esta noche mucho la caracterización, mana. Caracterizada, traigo ojos brillosos. Perra. Sí, sí, los trae bastante brillos. Te reto que la siguiente semana, si te quedas, vengas a lo grandísimo. Ay, la varices me costó mucho venir a bailar. ¿Puedes o no? ¿Puedes o no? Yo siempre puedo, hija. Ok, entonces, no te llevas el pioja porque te sabes muy bien tu playback y el desinvolvimiento. Me encantó. Montadísima. Te llevas montadísima. Sandy esotérica. Ay, mamá. Ahí va esta, pues, vieja. Ay, mamá. Esotéricos. ¿Qué crees? Que esa noche tú inicias a actuar y a escucharme. Sí. ¿Quieres que te dé mi crítica o no? Claro que sí. Porque yo no vine a quedar bien contigo, ¿sí? Sino con tu trabajo. ¡Sas! Trácata. Escucho tu crítica con todo el respeto que se me merece y con todo el respeto que te tengo a ti como artista entregada que eres. ¡Sas! No entendió, Sandy. No entendiste, ahora. Mamá. ¡Madre! Que sí, con todo el respeto, su crítica la acepto. Ella es Ernestina, hija de... ¿Sé en qué local estás, eh? ¿Sé en qué local estás? Y me traje a la Fiona Buchona y a Secret Ballet nada más para bailar. Nadie trajo producción como nosotras. ¡Ah, bechapolé! Ya no la bufes, te vas a dar un hechizo. Vamos, Sandy. Sandy, crítica. Por favor, señora Sandy. La producción, el baile, el playback esta noche, me gusta. ¿Calificación? ¡Ferrísima! ¡Ferrísima! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Ferrísima! ¡Qué perra, qué perra, qué perra! Me bufó, me bufó. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ea, eh, eh, eh! ¡Eale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Así se baila, hermanas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Calla! Trae todo. ¡Bravo! Ok. Y ahora. Ok. Vamos con otra calificación. Vámonos. ¿Estás lista? ¡Gáname! 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 Aquí está. ¡Éjale! ¡Ferrísima! ¡Ferrísima! ¡Ferrísima, mi amiga! ¡Ferrísima! ¡Ferrísima! Hola, buenas noches, Ernestina. Buenas noches. La verdad, me encantaste. Disfrutaste tu trabajo. Te luciste. Hiciste el artista como completamente es así, igual. Lo hice a tu manera y la verdad, me encantaste. Pero gorda, yo. Esperemos la próxima semana de un show de... ¿Mande? ¿Quieres que te dé trabajo? Ya tengo trabajo, no lo ocupo. Pero la verdad, la otra semana quiero que seas más perrísima que el día de hoy, pero como quiera, el día de hoy, esta noche, te llevas... ¡Perrísima! ¡Éjale! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra! Por tu pinche culpa no tengo calificación perfecta. No, pues, de ti depende que la siguiente semana me calles la boca, mana. Hermana, que le voy a ponerte atacando. Se atacó Ernestina. Soporta, Ernestina. Soporta, hermana. Que demuestres por qué regresaste a Multimedios. ¡Ay! Gracias, señor chavano. Gracias. Fuertísimo, hermano. Te queremos ver bien. Me voy a quitar los tenis porque como son de un chacal, me quedan chicos. ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Fuerda el aplauso! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vené!